Bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo has vivido la enfermedad del COVID estos días? ¿Y cómo ha sido tu experiencia de dirigir los entrenamientos a distancia desde casa? Hola, muy buenas. A ver, con respecto a la enfermedad, bueno, mi sorpresa es que me dijeran que tenía COVID. O sea, sin tomar nada, muy aburrido en casa y con muchísimas ganas de volver a hacer mi trabajo. O sea, con respecto a la enfermedad, francamente, perfecto, perfecto. Y en cuanto al tipo de trabajo, pues bueno, que tenemos a un crack como Borja, que nos facilitó muchísimo la labor, que es el que te lo podría explicar cómo ha hecho posible que fuéramos capaces de ver el entrenamiento en tiempo real, con una diferencia, creo que de un segundo o dos, y que incluso teníamos la posibilidad de comunicarnos con el cuerpo técnico que estaba dirigiendo el entreno nosotros desde casa, ¿no? Por lo tanto, si tú tienes que explicar el proceso, mejor el especialista. Solo te digo que yo tenía la capacidad de hablar, de dirigir y de ver en tiempo real. Segunda pregunta, Ángel Cabranes, La Nueva España. Muy buenas, viste. Feliz año a lo primero. Igualmente. Quería preguntarle cómo se ha encontrado al grupo después de estas vacaciones navideñas. No sé si ha servido para recargar pilas, ha encontrado al equipo de manera diferente. ¿Cómo lo ha visto? Bueno, evidentemente que es una semana que vino bien para descargar emocionalmente, sobre todo, y físicamente, y he visto al equipo bien, lo único que lo he visto poco tiempo, desde el in situ, que es donde uno percibe mucho más cómo se encuentra el jugador, con la diferencia que, bueno, que ha habido jugadores que no lo hemos tenido ni los tenemos disponibles aún. Vamos con Iván Álvarez, Diario de Comercio. Muy buenas, míster. Feliz año a lo primero. Igualmente. Ha tenido esta semana trabajando, bueno, a sus órdenes, o a las de Gordillo, cuando estaba a distancia, a diez jugadores del filial. Quería preguntarle cómo les ha visto estos días, con esa ilusión, por un posible debut. Si les ve precisamente preparados para un eventual debut. Y también aprovecho para comentarle cómo están los jugadores que han superado la enfermedad y se han recorporado, si estarían ya para ser titulares. Bueno, en cuanto a los chicos del filial, están para eso, para echar una mano cuando lo necesitemos, en cuanto están preparados o no. Muchas veces las situaciones se dan por circunstancias y otras es porque se te hace pequeña la categoría en la que estás participando, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy responsables y cautelosos sobre todo con ellos y estar tranquilos en el sentido de que si nos tienen que echar una mano, pues no echarán y darán su máximo nivel. Estamos hablando del mundo profesional y el mundo profesional te exige muchísimo, ¿no? Entonces tenemos que ir con mucha cautela. Y en cuanto a que son chicos que te pueden transmitir muchísima ilusión, pues sí, evidentemente que sí. Pero no solo con eso se puede jugar a fútbol, ¿eh? Eso es lo mínimo que tiene que tener un jugador de fútbol, ¿no? Entonces creo que nos pueden ayudar en un momento puntual y si los necesitamos, pues los utilizaremos. No tenemos ninguna duda, ¿no? Y en cuanto a los de COVID, pues bueno, hay jugadores que lo llevan mejor o jugadores que lo llevan peor y vamos a esperar mañana a ver para tomar la decisión mejor porque algunos han entrenado muy poco y a ver cómo se encuentran mañana después de estas dos o tres últimas sesiones. Sole, TPA. Sí, David, te quería preguntar qué partido te esperas mañana. Solo has podido dirigir in situ los entrenamientos, aunque los has seguido todos. ¿Qué partido te esperas y qué luego te esperas mañana? Bueno, al final tenemos una idea por los comportamientos que suele hacer el rival, así duamente, ¿no? Pero lo que sí que me voy a contar no lo sé. Eso no lo sabemos nadie, lo que tiene preparado el entrenador del Lugo, ni la propuesta y la idea que tienen, ¿no? Sí que es verdad, perdón, que por características de ellos y por modelo y por patrones que se repiten, pues bueno, es un equipo que yo te puedo decir es que es muy, muy poderoso a balón parado, muy poderoso, que por fuera tiene los posibilidades de los jugadores más rápidos de la categoría, en que tiene muchísimo desborde, por lo tanto hay que estar muy, muy atentos en esas situaciones de uno contra uno y vigilancias ofensivas y luego, pues bueno, que tiene un jugador como Manu Barreiro que le da mucho juego de descarga y centros laterales. Bueno, prevemos un… estas son sus características. Ahora, lo que nos vamos a encontrar, pues no lo sé. Ángel, cuando quieras. Quería preguntarle por los otros tres jugadores que están todavía afectados por el COVID. Yo no sé si estamos a tiempo de recuperar alguno ya, o los que hemos visto hoy en Marean del Narset son los que mañana estarán disponibles contra el Lugo. No, creo que hay que estar pendiente aún de algún jugador y podría haber alguna novedad. Tenemos que esperar a mañana. ¿Quién quiere hacer la siguiente pregunta? ¿Sole? Iniciamos el año hoy, míster. ¿Qué le pide a 2022? ¿Qué le gustaría conseguir este año con el Sporting? Yo no soy de pedir. Al final lo que tenemos que trabajar y las cosas vienen como consecuencia del trabajo. Lo que sí que pido es salud, eso es lo más importante y si tengo que pedir algo es salud. Con lo demás, lo que no merezcamos tendremos. Sí, Ángel. Hay varios entrenadores que han hablado un poco sobre la necesidad o opinan que quizá esta jornada debería haberse aplazado o debería haberse detenido. Ya no solo por la evidencia del COVID sino porque hay muchos jugadores que lo han pasado y que no se ha podido preparar la semana como habitualmente. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Mi opinión es que soy entrenador y me dedico a entrenar. Las decisiones que no dependen de mí, yo me adapto y si dicen que hay que jugar, se juega. Yo creo que hay especialistas y gente mucho más preparada que yo que se dedica a ello y tiene la responsabilidad para decidir esas cosas y se las dejo a ellos. Yo bastante tengo con entrenar a mi equipo e intentar sacarle rendimiento. Turno de Iván, el comercio. Bueno, de nuevo, míster. Al ir un poco de eso, es una situación bastante generalizada, ¿no? Con casi todos los equipos con positivos. ¿Tiene la sensación de que quien mejor se adapte a esa situación y aprovecha la profundidad de plantilla puede posicionarse bien en estas primeras semanas del año? Bueno, yo creo que es un adaptarse. El que tiene plantilla, tiene plantilla y el que no la tiene, no la tiene. O sea, a un equipo le afectará más y a otro le afectará menos. Y luego también depende, por los COVID, en qué situaciones del campo son. Porque tú puedes tener cuatro COVID y son menos determinantes que otro tiene ocho. Si tienes los cuatro y solo los dos son porteros y tienes los dos centrales, los dos puntas y solo tienes dos centrales, pues es mucho más determinante. Entonces, yo creo que eso varía dependiendo la plantilla que tengas y los puestos en los que te sientas acusado por ello. ¿Alguna pregunta más? Sí, Ángel, cuando quieras. He preguntado también por el estado de los lesionados. Porque terminó el año con varios jugadores en la fermería, en casa del Campuzano, Pablo Pérez y Coyer. No sé si alguno de ellos está también en camino a poder y a volver. Me imagino que no ya este partido, pero quizá en Copa. Creo que va a ser muy justo también para la Copa. Estamos en ello. Sobre todo, el tema de Pichu es un tema más muscular, pero tenemos muchas, muchas dudas. Muchas dudas de que pueda llegar, muchísimas, más que no. Y el resto tampoco creo que estén. No soy optimista para nada. Tan cerca, tan cerca, pero no tan cerca. Sí, Iván, a ver. Un poco eso al hilo de los lesionados. El COVID se ha cebado bastante con el eje de la zaga. Quería preguntarle si Babin lo tiene ya disponible desde el primer minuto, que acabó el año además con una lesión muscular. Bueno, tendremos que esperar a mañana. Babin dio negativo, por lo tanto, es un jugador que podría estar, pero luego hay que evaluarlo con el servicio médico también y a ver cómo se encuentra él, porque ha pasado un COVID. Es un jugador que ha perdido mucho peso y es un jugador que hay que tener muy en cuenta a la hora de tomar una decisión. Por eso vamos a esperar a mañana, a ver cómo nos encontramos, cómo ha tolerado. También es un jugador que solo ha podido entrenar muy poco, muy poco, solo los dos últimos días. Y, bueno, mañana tomaremos las decisiones cuando nos reunamos también con el jugador y con el servicio médico sobre todo. ¿Más preguntas? Ángel. No sé si ha escrito ya la carta a los Reyes Magos, si hay algún delantero, si todavía espera. No. Yo me dedico, ya te lo he dicho siempre, el club ya sabe cuáles son mis inquietudes y dónde creo que el equipo podría dar otro paso más. Y yo también soy muy consciente de si el equipo y el club tienen las posibilidades sobre ello, lo va a hacer. Otra cosa es las posibilidades que podamos tener y la opción de mercado, ¿no? Ni espero ni no espero. Yo creo que tanto nosotros como el club, como la decisión deportiva, vamos en el mismo camino y sabemos lo que queremos. Otra cosa es que se puede ser de... Otra cosa es que se puede ser de...